El profesor de informática siempre nos pone un pdf de cuatro carillas para que copiemos y eso es la clase. Ahora mismo ya no pasa y nos pone trabajo entretenido, estamos haciendo aplicaciones básicas. Claro, y se nota, ¿eh? Y a que tu interés es mucho mayor cuando te pone una práctica a cuando te pone a copiar un pdf. Porque para qué te va a dar... A ver, entiendo que copiar... Es que, a ver, la habilidad de copiar no es mala porque copiar cosas desarrolla habilidades, ciertas habilidades, pero lo que te tienen que hacer no es mandarte a copiar un pdf. Mira, os voy a pasar este pdf y me tenéis que hacer un resumen o me lo tenéis que... De este pdf me tenéis que hacer un trabajo y tenéis que escribirlo a mano. Eso sí, para que tú te lo leas y lo entiendas. Pero si te pone un pdf y lo copias del proyector, lo vas a copiar, pero no te estás enterando de lo que pone porque lo estás copiando rápido, como un cabrón, que es lo que me pasaba a mí, que yo lo copiaba rapidísimo y no me enteraba de lo que ponía el pdf. Y luego dices, ya lo leeré en casa. No lo lees. La verdad es que luego no te lo lees. Luego te vienes a jugar al Minecraft. Y ya está. Y esa es la realidad. Pero que te estén enseñando a hacer aplicaciones básicas me parece la hostia, tío. Me parece la polla. A mi hermano también le enseñaron programación un poquito, creo, en el instituto. Anda que si me hubieran enseñado mi programación en el instituto no me hubiera ahorrado problemas yo, la virgen. No hacéis ni una idea, la verdad. ¿Esto baja? Por aquí, ¿no? ¿Qué hace una bajada? Un segundín. Ahora tiene las mentes derretidas con las redes sociales. Lo veo en mi primo que tiene 15 años y está totalmente adicto a TikTok. Es digno de estudio, ¿eh? Mira, yo tengo una creencia con eso. Fíjate hasta qué punto que he llegado en la dopamina de TikTok y se aburre cuando he jugado cualquier videojuego. Mira, es que justo iba por ahí, tío. Mira, yo te digo una cosa. Yo creo que solo van a... Que el tema de ese contenido tienen que acabar prohibiéndolo, tío. Y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué, tío. ¿Por qué es lo que tú dices? Porque los chavales ahora mismo se aburren jugando a videojuegos. Si un juego es muy largo o no es partidas cortas, te aburre. ¿Por qué tiene tanto éxito juegos que son hiper cortos como el Fortnite? Que juegan una partida y es todo el rato lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo, y son partidas cortas y cada vez más cortas. Y cada vez quieres prestar menos atención y quieres tener mucha acción en muy poco tiempo. Por eso, tío. Por eso. Y los juegos ya no tienen tanta calidad, premian mucho más las movidas, las tonterías, las... no sé. Y luego, eso, tío, eso es una deuda intelectual. Una deuda intelectual que vamos a tener en el futuro, yo creo, tío. Ese es mi pensamiento. Y me da miedo, tío, eh. Me da miedo porque es verdad. A mí me... es que... ¿Sabes por qué yo lo he notado? Y yo te lo voy a... yo lo he notado porque me pasa de primera mano. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, pero desde que existen los Reels, los Shorts y los TikTok, cosa que yo ahora estoy haciendo para darme a conocer, porque es la única forma de darte a conocer a día de hoy en las redes sociales, o sea, yo estoy contribuyendo en la cadena. Y puede sonar hipócrita esto que estoy diciendo, pero yo he notado que yo al consumir eso, hasta que no me he dado cuenta, he perdido capacidad de estar mucho tiempo jugando, ¿sabes? A mí antes me encantaba pasarme una sesión tranquila, jugando algún juego o lo que sea, solamente jugando. Pero empecé a jugar escuchando música de fondo, luego empecé a escuchar podcast, a tener un directo de fondo, y ahora ni eso. Ahora prefiero ver TikTok. Ahora, este juego está muy guapo y me sale un 3-4 short del juego y digo, ah, qué guapo, y ya está. Y ya me quedo con esa imagen del juego, ¿sabes? No la experimento yo. Y está llegando a eso, tío, ¿eh? Y da miedo, ¿eh? Da mucho miedo, porque al final tú piensas, bueno, tiene una parte positiva, que es, va a hacer falta gente competente y es menos competencia a nivel laboral, ¿no? Que eso es cierto, entre comillas. Pero luego dices, es que luego la gente va a ser menos competente en su profesión y si luego te toca una persona, un médico, un conductor de taxi, una persona del sector de servicios, un técnico informático, un programador, un abogado o alguna movida de estas, ¿no? Que obviamente estoy diciendo profesiones tal. Pero tú imagínate que son más mediocres porque son más fácil conseguir esas carreras. Cosa que no son ahora mismo. Pero tú imagínate que llega un punto en que bajan tanto el nivel porque la gente no da. Y al final luego esos son los que te van a cuidar a ti. O sea, vas a vivir en ese país, en ese mundo de ineptos, ¿no? En vez de llegar a perfeccionar y ser cada vez mejores, vamos a llegar a un punto en el que va a haber más mediocres. Y yo programando me he dado cuenta de que se premia mucho la mediocridad. Se premia mucho que una persona sea un mediocre simplemente que trague, no se calle y no te diga nada. O sea, ahora en el mundo de la programación, por ejemplo, si no se queja y lo podemos explotar, pues... Bien. Ahora si habla o dice que se aburre o que quiere el reto, uf, cuidado con ese. Que... Que se la da de listillo, ¿sabes? Y cosas así, tío. Ni la mitad de los PDFs que copiaban me daba pereza. Normal, si es que copiar, eso son tonterías. Eso, vamos, es una gilipolle. Vi un vídeo de un chaval de 8 años jugando a la Switch mientras envía un directo a la tablet, mientras esperaba la cola del... Uh, ¿qué se llama ahí? Mientras esperaba la cola del Rocket League para entrar en partidas. Pues ya verás, ¿eh? O sea, estás constantemente haciendo cosas, tío. Y a ver, que todos lo hacemos, ¿eh? Que a mí me gusta... Que no es malo. O sea, el problema... El problema no es que tú consumas un directo o que te pongas a hacer algo, pero... Y a mí me gusta ponerme directos de fondo. Eso yo no lo veo tan mal. Porque si tú, por ejemplo, estás haciendo algo mecánico, ¿no? Imagínate que estás... Yo qué sé, a mí me pasa. Estoy programando y me pongo un directo de fondo y lo tengo de fondo y ni lo estoy escuchando muchas veces, ¿no? Y hasta que no suena un tema que a lo mejor me interese y me paro a verlo. ¿Qué es lo que suele pasar mucho en Twitch? Muchísimo. Pero si yo estoy programando y tengo que hacer algo concreto, no le voy a prestar atención al directo, que es lo que quiero llegar. Ahora, si tengo que estar esperando que la aplicación arranque y a lo mejor son 5 minutos, 10 minutos que tengo que estar esperando, porque muchas veces tienes que esperar o tienes que esperar a que tu jefe te valide una tarea o tienes que esperar ciertas cosas, pues a lo mejor tienes de fondo un directo y te pones a verlo. Eso está bien, tenerlo ahí de fondo. Pero lo que no puedes hacer es querer abarcarlo todo. Y claro, la industria va por ese camino, ¿no? De sacamos juegos como churros todo el rato a la misma vez para que estés jugando todo el rato, para que estés consumiendo todo el rato, para que te compres un juego y ni siquiera lo juegues. Y yo peco de eso. Que a mí me ha pasado que yo me he comprado juegos y luego no los he jugado o he dicho, ya los jugaré. Y ahí están todavía esperando a jugarlo. Y tengo ganas de jugarlo, pero es que digo, ¿de dónde saco el tiempo, tío? ¿Quiero jugarlo todo? No puedo, no me da la vida, ¿sabes? Entonces tienes que filtrar y vas diciendo, bueno, pues este juego ya no lo jugaré tanto. O lo juego de otra manera. Es que hay juegos y juegos, tío. Porque yo, bueno, lo estoy llevando al campo de los videojuegos, ¿no? Hay juegos que requieren menos capacidad de atención o que son más relajantes, como puede ser este, el Minecraft, el Stardew Valley o lo que sea. Y luego tienes juegos como el Tarkov, que a mí me encantan, pero te ponen en tensión constante y tienes que tener todo tu cuerpo y alma jugando. Porque es que tienes que estar pendiente de todos tus sentidos, tío. Y te vuelves loco, pero claro, es un poco eso, ¿no? En fin, me he ido un poco por las ramas, pero creo que me había entendido, ¿no? Si me ha entendido. Las nuevas generaciones ya no quieren ser médicos, científicos ni informáticos. Ahora quieren ser youtuber y tiktoker. Y no me parece mal. A ver, a ver, no me parece mal. Es cierto, ¿eh? O sea, ahora todo el mundo quiere ser youtuber, tiktoker, instagramer y tal. Pero es que no saben, porque no saben el trabajo que hay detrás de ser un youtuber, un tiktoker, un instagramer. Obviamente, si lo comparas, si comparas ser streamer con ser camarero, ya te digo yo que ser streamer es mil veces mejor que ser camarero. Pero tienes que gestionar tus movidas, tienes que pagar tus impuestos, gestionar tu empresa, porque eres empresario, eres autónomo, tienes que gestionar, pagas tus impuestos, que eso te lo tiene que hacer una gestoría, tienes que lidiar con todo eso, tienes que registrar muchas cosas, editar, tienes que llevar las redes sociales, es un trabajazo. Obviamente habrá algunos que no necesitan hacer eso, que serán cuatro gatos, o que es la percepción que se suele dar de la gente. Pero tú puedes ser, tú puedes ser streamer, o youtuber, o tiktoker, o lo que tú quieras ser, y tener tu trabajo, y ser Jesucristo. Mira, yo conozco a un chaval que me salía mucho en Instagram, que se llamaba Baldix, o Balmings, o alguna mierda de esta. Un chaval rubio, que él se dedica a, veterinario, es veterinario el tío, y él trabaja de veterinario, tiene su trabajo, y luego le gusta hacer su trabajo en redes sociales, y tiene dos trabajos, tiene un trabajo que es un hobby, y tiene un trabajo que es su trabajo. Y eso está guay, y puedes hacer las dos cosas a la vez. Obviamente, no puedes coger, si eres streamer 100%, te tienes que pegar una jornada a elaborar tocha, y obviamente, te tienes que dedicar más tiempo, pero si no, tú le puedes dedicar tres horillas, haces tus cuatro campañas, los fines de semana te preparas cuatro cosas, y obviamente, vas a tener menos tiempo libre, pero al final, ese trabajo, lo estás haciendo porque lo disfrutas, en cierta parte, ¿no? También, es que un trabajo, para que sea un trabajo, no tienes que sufrir, simplemente, te tienes que generar ingresos, y ya está. Lo bueno es estar solo en casa, con mi mascota, mis padres están de vacaciones, es que puedo ir en bolas por la casa, y estoy joya. Muy bien, ¿qué haces? Libres domingo y domingas, y... ¿y trompa? No lo sé cómo se diría en el hombre. Hay más minerales en Marte, aparte de hierro. Sí, ahí está el Ostrum, venimos a por Ostrum, este material, ¿vale? Que este bloque también es de Ostrum, ¿vale? Son de lingotes, y es un material que nos va a servir, para hacer la armadura, de... espacial de nederite, ¿vale? Que es una cosa que yo quiero hacer, por eso, eh... estoy picando por aquí. No hemos venido a Marte, y estamos haciendo esto. Marte es un planeta, que no sirve nada más que para explorar, o sea, este planeta es para ir a picar hierro, ir a picar un poquito de... de Ostrum, y poquito más, la verdad. Es muy de chill, por eso, hoy he dicho, hoy es un pedazo de día de... de... de Minecraft, porque hoy toca Marte, Marte suele ser más de chill, y así que, como hoy no me apetece esta intención en el Tarkov, pues echamos un ratico aquí, y así, pues mira, tío, me está gustando, eh, porque, coño, está saliendo un directo chulo, que estamos hablando de temas interesantes, yo creo, ¿no? Y que son bastantes del día a día. Y la verdad es que me gusta leeros, tío, y saber vuestra opinión, porque... yo obviamente debato con... con bastante gente de... de estos temas, no todos los días, o me gustaría hacerlo más... pero obviamente, pues la gente tampoco quiere estar... metiéndose en veras generales todo el rato. Y claro, con vosotros, tío, que yo veo que me dais vuestra opinión y os molan estos temas, me flipa, tío, me gusta mucho. Me gusta mucho. Es que está pasando... en mis directos, están pasando de ser... eh... que yo juego a algo, y comento la partida, a... estoy... estamos hablando de un tema concreto, mientras juego a Minecraft, ¿sabes? Es como el Minecraft está de fondo, y nosotros estamos hablando de otra cosa. Y está guapísimo eso. No pensaba que iba a llegar yo a esa capacidad de... de streaming, tío, porque es difícil, yo creo, llegar un poco a este punto. Porque tienes como que... estar un poco en piloto automático mientras juegas y vas hablando, ¿no? Obviamente todos los juegos no te lo permiten, pero, tío, no sé, como que me siento muy cómodo jugando a Minecraft haciendo esto. Me siento que... como que he dado... es... he mejorado un poco en ese sentido, ¿no? Haciendo directos... No sé si me explico lo que quiero decir. Es que es raro, porque es una percepción que yo tenía como extraña de mí mismo que se lo decía hasta a mi novia. Le decía, tío, es que yo hago directos y... y quiero hacer lo interesante y quiero hacer que la gente se lo pase bien y tal, y me cuesta, me noto que me cuesta mucho hablar, sacar temas de conversación, eh... estar hablando constantemente, porque, claro, los directos, obviamente, son entretenidos si hay una conversación constante, ¿no? O alguien te está contando algo, ¿no? Mientras juegas o lo que sea. Ya sea que te está roleando la partida o está hablando de algún tema en concreto, ¿no? Y me rayaba mucho el tema y... Mira, fíjate, poco a poco, con práctica, justo como decían los vídeos a esos primeros que subí de Minecraft en YouTube con un poquito de práctica al final me vi soltando, tío. Y me mola, estoy contento. Acuérdate del oxígeno, capo, joder, menos más que me lo has dicho. Me he cagado, eh. Te conremos los trajes, eh. Gracias, tío, por recordarme, ¿no? Just chatting con juego de fondo, efectivamente, tío. Y está guapo eso. Me mola. Me mola. Y... ¿Y sabes por qué me gusta? Porque es el contenido que a mí me gusta consumir, ¿sabes? Quiero hacer el mismo contenido que a mí me gusta. Simplemente dándole mi toque. Obviamente hay muchísima gente que es mil veces más profesional que yo haciendo este tipo de cosas, ¿no? Pero hay que ir aprendiendo y hay que ir mejorando poquito a poco. Y ahora cuando empiezo a currar, gente, que el mes que viene seguramente me empiecen a llamar un montón de empresas, probablemente empiezo a currar a mediados del mes que viene, si tengo suerte, o a finales, espero como muy tarde, ahí ya seguiré haciendo los directos, pero serán directos bastante chill. Y espero que sean así. Así que creo que hemos conseguido el punto perfecto, tío. Para que yo pueda estar trabajando tranquilo. Y luego cuando termine mi jornada, venirme aquí a hablar un ratillo con vosotros. Como si salieras de copas o de cervezas con tus colegas, pero yo con vosotros aquí en Twitch. Y mola mucho, tío. Mola un montón. Esperemos que vaya todo bien, la verdad. Estoy bastante... Pues eso. Un poco... Estoy un poco preocupado, ¿eh? Porque claro, mi condición es que necesito buscar teletrabajo. Que no es difícil en mi sector, pero siempre está eso ahí, ¿no? En la cabeza de... Buah, ¿y si te cuesta? Buah, ¿y si esto, y si lo otro, ¿sabes? Pero bueno, al final son las cosas estas que se te vienen a la cabeza. ¿No os pasa a vosotros, gente? Que... Yo lo llamo miedo irracional, ¿no? O sobrepensar las cosas un poco. Que empezáis a pensar de... Uf, a lo mejor no os sale bien esto, no sé qué. Empezáis a preocupar un poquito más de las cosas y tal, y... Y tío, y ya es bastante jodido, ¿no? No hay Ostrum por aquí, ¿no? Debería de haber diamantes cerca de la lava. Voy a acercarme, ¿eh? A la lava esta. Voy a acercar. Aunque por aquí no puedo ir, ¿eh? Por aquí no podemos ir. Por aquí no podemos ir, tío. ¿Podré bajar por aquí? A lo mejor por esta parte. Veáis colocando antorcha. Quizás... Sí, esto tiene pinta de... Sí, ¿no? Espero que no tengamos lava aquí. Que la lava es bastante jodida, ¿eh? Vale. Pongo aquí este bloque. Hacemos así la bajada. Voy a hacerla por aquí. Voy a poner aquí otra antorcha para indicar dónde está la bajada. Y ya estaría. Que ya sabéis que siempre me pierdo, tío. Voy a poner aquí la antorcha. Mira, aquí hay más Ostrum. Es que necesito un montón de Ostrum. ¿Sabéis dónde hay mucho diamante? En Venus, tío. Cuando vayamos al planeta Venus, cuando tengamos la armadura entera de... del traje espacial de Nederite... Ahí nos vamos a hinchar. Porque, claro, es que está guapo porque en principio, en Venus, por las altas presiones atmosféricas que tiene, ¿no? La probabilidad de tener diamantes más alta, ¿no? A nivel real, en la realidad. Creo yo... A ver, sé que en... ¿En qué planeta era? Que decían que podía tener un núcleo de... ¿Era Júpiter o Saturno? Esos planetas los que podían tener una probabilidad bastante alta de tener un núcleo o una capa terrestre que era más diamante o cosas así. O algo parecía al diamante. O por el tema de las presiones. Porque al final el diamante se forma de las presiones. Pues... Yo creo que es por eso. Por lo que en el... En Venus, en el mod, han puesto el diamante que tenga más probabilidad. El oxígeno. ¡Hostia! Soy Dios, ¿eh? Menos más que me lo habéis dicho, ¿eh? Muchas gracias, Spike, tío. ¿Qué haría yo sin ti? Mira, 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 diamantín. Diamantín. Estos diamantes nos vienen geniales, tío. Porque tengo muy poco. Tengo que sacarme un mercader que me trae espadas de diamante también. Pero es que para ciertos crafteos ya sabéis que necesitamos diamante. Mira, aquí hay Ostrum. Voy a picar este. Hay poco Ostrum, ¿eh? No sé si es que la habrán nerfeado. Porque puede ser. Porque metieron un parche de la dastra y arreglaron ciertas cosas y a lo mejor han compensado para que tengan menos Ostrum. Ostrum. Y luego lo otro es Calorite, ¿no? El siguiente tier. Después del Ostrum. El Calorite me parece que era. Vale, por aquí no hay nada. Por lo menos nos hemos conseguido bajar un poco a la parte baja donde está la lava. Aquí hay un lago de lava por aquí cerca. Pero no veo nada. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Sé que se ve un poquito oscuro, gente. Pero no puedo hacer mucho, ¿eh? Si estáis desde el móvil dadle brillo al móvil. Si estáis desde el PC lo siento, pero tengo que ir pondría más antorchas pero tengo que ir con cuidado de no quedarme sin porque cuando me quede sin antorchas ya sí que nos tenemos que ir sí o sí. Tengo dos stacks todavía tenemos bastantes pero me quiero quedar aquí bastante rato, ¿eh? O sea, quiero sacar de Ostrum por lo menos dos o tres stacks porque es un material que nos va a servir para mil cosas. Para hacer varias máquinas también de la dastra y toda la historia. Y claro si podemos posponer bueno, posponer si podemos aprovechar mejor dicho esta run a Marte por así decirlo y sacar todo lo que vamos a necesitar para la serie y no tener que pisarlo más pues estaría bastante bien, ¿eh? La verdad estaría bastante bastante bien vale por aquí voy a pillar el hierro también porque el hierro al final no sirve para los tradeos son esmeraldas realmente aunque lo tengo infinito la verdad no debería de perder mucho tiempo con el hierro ¿qué opináis vosotros? ¿pillo más hierro o paso de él? a ver si paso de él voy más rápido, ¿no? podemos aprovechar el tiempo para otras cosas no hay Ostrum por ningún lado, ¿eh? paso de él, ¿no? vale ¿mas conoces Doom el shooter primigenio? sí lo conozco jugado al primero mucho al primero que salió jugué un montón en un ordenador del ciber y luego los otros el Doom Eternal y todo esto lo he visto jugué el Doom Eternal creo que no lo he jugado pero puede ser que existe el Doom Doom en 2016 puede ser ese sí lo jugué que me lo descargué todo piratilla en su momento cuando no tenía un duro y y están guapos son juegos como los Warfesten gente el Warfesten es un puto juegazo también que es de ahí a saco disparando dando de hostia están guapísimos la verdad es que son juegos que aunque tienen y la historia no está mal obviamente las historias son bastantes chorras pero como le añaden el toquecillo este de humor negro están guapos son juegazos a mí me gustan me gustan bastante ese tipo de juegos lo malo es que yo si de jugarlo una vez y ya está el que no me jugaba ha sido el Warfesten de las de las de las dos hijas ¿no? del protagonista del primero no tenía dos hijas que podía intercambiarlas con ellas que una tenía como parte robótica otra no sé qué o alguna movida de esas puede ser pasa del hierro a otro módulo de hierro y te trae más rendimiento también es verdad el don eterna es God ¿sí? ¿estás guapo? pues me lo apunto para jugarlo ¿veis? es que tengo muchos juegos que jugar tío es lo que decía antes hay demasiadas cosas que jugar y muy poco tiempo o a lo mejor nos hacen pensar que tenemos poco tiempo tío y que no podemos disfrutar ahora por ejemplo una cosa que me está gustando mucho en Twitch aunque no lo estoy viendo yo es que todo el mundo está jugando a al Baldum Gate este el juego este que es The Roll ¿sabes por qué? porque es un juego largo de muchos días de directo y que no lo puedes rushear como tú quieras no te puedes meter una maratón y pasártelo a ver puede pero no lo vas a disfrutar y es un juego de disfrute es lento y esos tipos de juegos hacen falta mucho en Twitch para que la gente se acostumbre a juegos lentos tío y yo lo jugaré no sé si en directo o no pero mucho más adelante pero ese juego me llama mucho la atención ¿eh? el Doom 2016 era ¿no? el que estábamos hablando el que estaba yo diciendo sí yo jugué el Eterna hace un par de meses y me encantó es que son juegazos tío es que son las cosas como son son muy buenos juegos tío y son muy divertidos y te partes el culo ¿eh? y si te quieres poner un retillo te lo pones en dificultad alta y son difíciles ¿eh? o sea si te resulta si estás bastante cómodo jugando a shooter o tienes mucha experiencia jugándolo o lo que sea te lo pones en difícil y el juego representa un reto guapo es que a mí esos juegos me gustan bastante tío tengo que tengo que jugármelo otra vez lo que pasa que ya sería rejugarme porque si juego otra vez un 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 Doom daba igual ese tenías que jugarlo el primero para enterarte de la historia o cada juego una historia diferente porque claro si ahí tiene una historia me gustaría enterarme un poco de la historia es que tío juegos como ese de ese estilo me acaba de venir el Atomic Heart ¿sabéis cuál es? el juego este ruso que es del estilo que es muy muy explícito también ¿no? es muy crudo y tiene vamos es muy exagerado también ese juego también lo tengo pendiente tío y el Resident Evil 4 que se lo vamos a jugar ese lo vamos a jugar de calle el Resident 4 o sea ese va a ser de los próximos juegos que voy a empezar a jugar o pasándolos porque me apetece un montón pasármelo tío y lo tengo pendiente antes de jugar al Ender Ring que lo tengo pendiente también jugamos al Resident 4 tío que ya sabéis que a mí la saga de los Resident Evil me flipa tío es una de las sagas con las que he crecido junto con la del Silent Hill guay gente cuando salga el Silent Hill nuevo el remake este que están haciendo me lo voy a gozar guay chaval ese me voy a hacer una maratón me lo voy a pasar 60 veces tío como hacía antes ese guay tío puto Silent Hill que son buenísimos cada juego hay diferente historia pero va toda asociada viene viene bien sabéis que ha pasado vale 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 pues entonces a lo mejor habrá que rejugar alguno o lo que sea si el de las androides gemelas es de ese juego de la Tommy Herr mira que no lo he visto sabes pero lo único que sé del juego es que hay una máquina exprendedora exprendedora ¿no? se dice si que que es super asquerosa rollo que no es que es como muy sucia hablando que es muy que va a saco rollo diciendo que quiere que le metas todo lo que tengas por donde puedas no sé qué o movidas así que es como que es gracioso como los 3-4 primeros segundos y luego es muy incómodo ¿sabéis? que es como que exageraron demasiado el la el diálogo de la máquina esa que bueno que el doblador la verdad es que lo tengo que flipar pues yo sé eso de la máquina que es de para hacer para hacer mejora me parece y lo de las androides gemelas estas ¿no? que te cae una y te pone el culo en la cara ¿no? el Resident Evil 4 es God el mejor Resident Evil para mi gusto el a mí me mira pues estoy medianamente de acuerdo contigo mira el Resident Evil 4 cuando salió yo venía del 3 y del Code Verónica y a mí el 4 no me gustó y me lo jugué y lo tengo original de la Play 2 no me gustó nada tío era en modo hater de que puta mierda porque han quitado los controles de tanques esto no es un Resident Evil esto es un juego de acción no sé qué y lo fui jugando lo fui jugando lo fui jugando tío y fue como poco a poco dije tío es bueno el juego y me acabó encantando tío y modo mercenario muy guapo me flipó el modo de los mercenarios estaba increíble que podía ir con diferentes personajes que podía ir con Leon con Hada podía ir con Wesker estaba guapísimo luego la historia estaba bastante bien es que una de las cosas que no me gustó al principio de los Resident fue de que fueran parásitos tío en vez de un virus ¿sabes? que al final acabaran siendo como de que un parásito se metía dentro de los cuerpos pero luego en el lore tiene sentido también ¿no? al final son armas biológicas y entraba dentro del lore no sé como que no quería entenderlo y al final cuando hice la paz con esa parte del juego como que me empezó a flipar luego llegó Resident Evil 5 no estuvo mal la verdad estuvo fue un juego que estuvo decentillo pero no me no me emocionó tanto el 5 y mira que que me moló el tema el 5 era el que era multijugador ¿no? que te podías pasar la campaña con un colega pues ese ese me gustó pero me gustó menos me quedé ya con el 4 como un buen es que fue muy bueno la verdad fue muy bueno y tenía un montón de guiños y de easter egg y lo de los medallones que podías rejugarlo muchas veces para hacerte eso luego lo del mercader del welcome ¿no? que te vendía las cosas era gracioso tío luego los enemigos que había eran muy interesantes tío el enemigo este del frío que le llamaba yo el tembleque que tenías que mirarle con la mira térmica para dispararle a los 4 o 5 corazones que tenía estaba muy guapo tío si lo viste es por menos 13 está guapo el juego entonces el Atomic Heart Spy el Resident Evil 4 es un game changer para todos los juegos de ese estilo por el estilo de cámara de disparo y todo si marcó un precedente marcó un precedente que no lo aceptamos mucho yo me incluyo pero que al final luego es lo que te digo fue God la verdad la historia del primer Doom trata de un marín que golpeaba a su jefe al mando y lo mandaron a un castillo con una base científica en el martes que querían crear una tele que querían crear la teletransportación pero por culpa del intento de teletransportación se creó un portal infierno y solo salió a un demonio si algo de eso sabía que era como un experimento científico no, no son spoilers si que sea algo si ha jugado al Doom 2016 Spike no son spoilers no, no te preocupes el Resident Evil 5 cancelado el de África sí era tenía sus cosas buenas pero había algo que no me terminó de gustar y ese salió para la Play 3 ¿verdad? los tengo si yo voy ahora creo que los tiene los juegos de la Play los tiene mi hermano en su cuarto mis juegos de la Play los tiene él porque él lo está exponiendo y algunos los tenemos en cajas también pero los tengo originales tío obviamente si los jugamos tío me molaría pasarme el 4 remake y luego el 5 y al 6 ni lo jugué tío el 6 es bueno el 6 lo jugué ¿cuál era el 6? tío ¿el Resident 6? ¿cuál es? si lo jugué ¿no? ¿cuál es el 6? tío ese ya ni me acuerdo tío el 5 y el 6 son un asco estaría guapo rejugarlos simplemente para para reafirmarnos en que eran malos o eran peores la verdad estaba bueno lo de las máquinas prendedoras eran risas los primeros o segundos sí pero es lo que he comentado luego ya se hace como pesadillo y que cada vez que vayas a hacer una mejora te encuentres el diálogo eso movida como diría el necro rarete ¿no? que ahora se ha puesto de moda lo de el necro es una fábrica de memes total que grande que grande ese tío el 6 parece más el Call of Duty de zombies que de acción es que no me acuerdo cuál era el 6 tío no me acuerdo no tengo un segundo voy a mirar voy a buscarlo un momento resident evil 6 ¿cuál era el 6? este lo he jugado yo cuál era este tío wow tío es que no me acuerdo creo que lo he jugado creo que lo tengo el resident este juego lo tengo yo creo este juego mira os lo voy a compartir no sé qué ventana tengo este mira estoy mirando aquí el 6 es que me suena mucho que lo he jugado pero no me acuerdo cuál es tío ¿esta era Jill? no no esta no era Jill ¿en qué juego era Jill que la controlaban y luego la salvaban? es que no me acuerdo tío tengo un lío con estos dos últimos con el 5 y el 6 tengo un lío que flipa es que no me acuerdo tío ya de no me acuerdo tío no me acuerdo ya no me acuerdo por dónde iba pero bueno me gustaría rejugarlo estaría bien rejugarlo si me paso el 4 a lo mejor hacemos maratoncillo en un momento dado hombre Borja ¿qué pasa tío? bienvenido ¿cómo estás máquina? fíjate en YouTube podríamos mirarlo es el 5 el de Jill ¿no? si querés algún resident evil los tengo yo todos menos el 8 hostia pues guay tío gracias por ofrecerte lo tengo en cuenta el 7 juegazo el 7 me gustó mucho el cambio a la saga ¿no os pasó a vosotros? que el resident 7 como que mejoró eso del toque a primera persona rollo más terror pero con con el mismo estilo que llevaba antes ese tipo de cosas mola tío a mí eso me gustó mucho tío el 7 me gustó mucho el 8 no lo he jugado y me lo tengo que pasar también así que cuando me pase el 4 remake nos vamos a pasar a lo mejor alguno que otro más tío me está dando ganas de jugar a los resident me cago en la puta gente ¿por qué me hacéis esto? ¿por qué hablamos de juegos que me gustan? ¿por qué? no, es broma tío que está guapo ¿eh? y el remake del 7 ¿ah! ¿ha salido un remake del 7? no lo sabía ¿eh? y el remake así de Ed God en ese vídeo a ver el 5 era en risa en cop el 5 lo bueno que tenía era el cooperativo efectivamente tío el 5 lo bueno era el cooperativo ¿esto qué es? Mega 64 Resident Evil 4 a ver lo voy a poner por aquí un segundo este ¿no? vamos a verlo al welcome tío ¿qué estás comprando? ¿qué estás vendiendo? venga de vuelta cada vez no 6 услов iets ¿qué confirmedes? 10 20 ¿qué 20 ¿sé GPU? 20 ㅇ 20 Black 30 같은 20 20 21 20 20 20 21 21 20 20 20 y este lo está mirando como que le pasa y se ha bugueado o que? vieni hasta la poli ha muerto yo lo arresté el god que guapo no había visto ese video no lo había visto que guapo vaya god el 4 dice vale 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 además pase de español al africano el 5 el 5 estaba guapo por el cop los enemigos no estaban mal pero la historia era más flojilla no la del 4 estaba guapa tío porque tenías que salvar a la puta zorra de Ashley era topesada tío perdonad por las palabras la verdad pero es que Ashley tío cuando se quedaba Stucket en un sitio y estaba Leon me tocaba a los guapo que te ibas corriendo porque iba huyendo gente de una horda de zombie y Ashley Leon y yo me me tocaba pero matas negros por eso te gusta el 5 ¿no? ay 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 Borja Borja si no te conociera más chat del día 11 del mes que viene especial a Flagen Simulator que más tío para eso tienes que tener los mandos y todo eso ¿no? a mí un juego que me molaría jugar es el del el del camión tío el Track Simulator pero siempre me ha llamado mucho la atención tío me ha parecido como un juego que es bastante divertido además metieron España y toda la polla ¿no? o sea que puedes ir por España con el camión y está guapo pero eso es guapo jugarlo con un mando y con pedales tío yo no tengo de eso yo no lo tengo y son muy caros y yo no voy a jugar con un mando pocho no yo si juego tiene que ser con uno bueno yo con uno pocho no es me he cagado tío pensaba que me iba a caer al lado Dios Dios me cagado Dios tío o sea gente creo que no sé me ha dado como esto de el vértigo ese me iba a morir efectivamente piensa en la fecha y el juego pues no sé y le gusta por la rima el 6 ah por el 5 claro obviamente también es verdad el 5 Resident Evil por el culo te la inco el 11 el 11S es que yo en esas cosas no las pienso no las pienso me cago en todo por eso quieres que juegue al Flame Simulator para que me estrelle ¿sabéis quién va a hacer eso? bueno no creo que no creo que lo haga pero si alguien de Twitch hiciera eso ¿sabéis quién es? el Granger el puto Granger se cogería y lo haría ese vamos te hacía lo que fuera el cabrón como me desde que me lo dijo Borja tío como me enganchaba los directos de Granger por la mañana tío está bastante god el cabrón vaya pedazo de tío y de hecho también veo a al JJ ¿no? que es Japan Jordi ¿no? se llama también lo veo de vez en cuando aunque menos porque obviamente el que es más god el de este el el Granger pero pero tío son god de hecho ya mismo ha dicho que se va a Tailandia ¿no? o que se va a Tailandia una semana o dos o algo así son unos grandes la verdad vaya pedazo de chat que son eso hace buen contenido de gente contenido contenido la verdad es que bastante fresco tío diría yo es que hacer jazz chatting te permite hacer muchas movidas la verdad y luego si te pilla en un sitio guapo como la ha pillado a él y toda la historia que es como a Japón que lo hace desde allí a todo el mundo le mola una cultura totalmente diferente sale un montón está muy guapo tío la verdad hace buen content el tío el gran hate si ese es go la habéis pensado vosotros ahora se ha calmado un poco por el puto van ya pero aunque aunque se ha calmado sigue siendo él no se corta un pelo y la verdad es que aunque lo banearon yo te digo una cosa a ese tío le ha salido worthy del baneo porque se ha hablado mucho del baneo lo petó a green hate le ha pasado lo mismo que le pasó al chocas con el rast yo creo que le se vio como potenciado ¿no? y esto de aquí hermano hermanito y estos diamantitos 44 diamantes que tengo ya en el inventario bastante cojo japan numbers como se raya ese si que va a ser espectacular si viene en el inventario de zaza y no dejaré de hacer directo si y la pila azul no diamante si si la verdad es que es dios el tío marco con suerte nene muy buena bienvenido bienvenida que tal era el que mejor lo aprovechó lo aprovechó de calle es un tío muy inteligente la verdad es un tío que sabía lo que tenía que hacer y sabe lo que tiene que hacer y además lo mejor de todo disfruta de lo que hace tío que yo creo que eso es muy importante también y está está muy guapo tío me gustan mucho sus directos y lo de oye borja tú a lo mejor que tienes más contexto porque llevas viéndolos a al green hair y a y a jj mucho tiempo porque se raya tanto jj con los números tío porque es bastante adulto no o sea es un tiene tiene mi edad me parece y todo se raya muchísimo de hecho yo hace hace unos creo que fue hace una semana o algo así se metió le dijo a una tía que hiciera que hiciera un directo que a la amiga esta que se me ha olvidado el nombre la verdad pero que es bastante conocida en su canal que abriera el directo y como le bajaron los números porque fueron la gente a ver a a la chavala esta se rayó muchísimo y se fue empezó ahí a comprar con una japonesa que la japonesa esta era hiper racista no sé unas movidas y yo digo pero tío que cojones porque se raya tanto no lo entiendo si es un tío que me tira ahí a la lava el hijo de puta uff bueno busco servers aquí no hay servers esto es una partida individual que estoy jugando yo con un pack de mod lo siento tío servidores poco hay por aquí pero bueno aquí lo que puedes ver es este pedazo de pack de mod que tiene un montón de dimensiones la verdad y molan un montón y perdona que te pregunte nene si estás todavía por aquí me viene bastante gente preguntándome por el tema de los servidores eso porque se han puesto de moda o alguna cosa de estas o la gente ahora cuando juega a minecraft juega en server solo porque si que es verdad que me lo han dicho bastante tío y tengo como cierta curiosidad porque de hecho me llegó hace no sé si os lo comenté pero me llegó hace poco un correo un mensaje de un chaval diciéndome que si me quería unir a una serie de minecraft que iban a hacer en un servidor o lo que sea y les dije que no porque ya sabéis que a mi me gusta hablar mucho con vosotros e interactuar bastante con vosotros en el chat mientras jugamos a minecraft e íbamos explorando las dimensiones y todo eso y por eso no se lo dije pero que me pareció bastante curioso y me quedé pensando digo a lo mejor lo tenía que haber aceptado aunque era de creadores de contenido pequeño obviamente todos íbamos hasta más o menos en con mismos números y cositas así que no era con fines de crecer ni nada eso sino que era para echar un buen rato y y la verdad es que tío por conocer un poquillo más de gente del mundillo no hubiera estado mal pero bueno supongo que en otro momento cuando me apetezca más también a mí no me gusta a mí no me gusta pero admiro lo que ha hecho creando un estilo diferente créeme que a lo mejor al principio de entrada te puede costar un poco pero es bueno pero a ver para gustos colores obviamente a mí me gusta un rato tampoco estoy todo el día pero si me lo pongo muchas veces de fondo a veces cuando va a ver cositas de japón y cosas de esas bastante interesantes las cosas como son a ver que os sigo leyendo que voy con cola porque está guapo a mí me gustaría aprender a jugar pero todos me rechazan así que no sé bueno yo nene si necesitas cualquier cosa de minecraft yo te puedo dar consejos te puedo explicar alguna cosilla que aquí aunque esté jugando con una pilísima de mod de porque yo le he añadido 96 mods que tengo en el juego aunque yo le he metido eso que como puedes ver tengo oxígeno voy a cambiarme el traje que si no me asfixio yo lo que es minecraft vanilla te puedo explicar todo lo que necesites así sin problema vamos aquí puedes preguntar lo que tú quieras del juego que aquí la verdad es que la gente es bastante maja y la gente pilota son gente que le gusta el juego en general si no le gusta jugarlo por lo menos le gusta verlo así que nada aquí estás bienvenido si te apetece y si no cualquier duda pues es lo mismo tío aquí he estado estoy buscando tío no sé dónde está la salida eh gente me cago en la puta no sé por dónde salir así que voy a hacer un túnel hacia arriba a mí me mola cuando quieres ver a alguien más canalla estamos eso es es lo que dice Borja es para verlo cuando te apetece un poquito de a ver lo que hace el cabronazo este ¿no? literal consejo picar hacia abajo es la mejor idea no eso es mala idea desde cero no sé nada me lo compré ayer vale vale y ha jugado ha hecho alguna partida o lo que sea te podemos ir orientando un poquito para que veas lo que tienes que hacer a ver todo el rato no es todo el rato tan vasto el otro día se fue a la casa de su colega José y su mujer hizo un concierto de piano pero eso está guapo tío va con gente con sus colegas conoce a gente que sabe tocar el piano conoce a gente que sabe que es interesante también que a lo mejor pueden ser o no ser creadores de contenido y está guapo tío está mola mucho la verdad es por eso porque le da ese toquecillo diferente sabe es que el jazz chatting es lo que tiene tío tú haces un jazz chatting y puedes hacer cosas muy guapas lo que pasa que yo lo miré por curiosidad para saber cómo se hacía un jazz chatting y no tengo ni puta idea de de cómo la gente si bueno reformulo que me estoy liando pues estoy pensando en varias cosas a la vez tuve curiosidad el otro día por hacer cómo se hacía el jazz chatting y me miré un par de vídeos del viviendo en la calle me miré vídeos de kiddy y de algunos de estos que son bastante famosillos haciendo jazz chatting y estuve viendo las opciones que había que estaba la opción de móvil la opción de un servidor con no sé qué movida y toda la historia que eso estaba bastante interesante pero tío es que las tarifas que se pillan de datos de móviles ninguno dice nada nunca dice mira te recomiendo estas tarifas o esta otra entiendo el porqué pero es que es caro porque al final tienes que tener datos ilimitados en el teléfono un buen teléfono si lo quieres hacer desde el móvil y meterte una inversión grande porque luego entre el estabilizador un móvil decente que eso a lo mejor lo tienes tuya la powerbank que sea medio decente y los datos móviles a lo mejor tienes que hacer una inversión el estabilizador pueden ser 200 euros más 150 no más 30 euros 40 euros mensuales de internet ilimitado si pillas una buena oferta me imagino porque miré que había algunas que estaban por ahí pero es dinero tío es dinero obviamente si te dedicas a ello está guay pero hacerlo de base es una inversión arriesgada creo yo gracias